Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Kimi Raikkonen. Bueno como ustedes saben Kimi Raikkonen dice que el nuevo Ferrari SF15T es sin duda una mejora con respecto al del año pasado, el F14T que como sabemos no era un auto muy bonito, era muy desagradable en estética y que además era súper lento, no era muy competitivo y bueno como sabemos en la última, en la cuarta y última jornada de las pruebas realizadas en Jerez de la Frontera el último campeón que tuvo Ferrari en 2007 la Fórmula 1 fue el más rápido y bueno como sabemos Ferrari ha mejorado ha mejorado bastante recordemos que yo creo que después de seis años podrían conseguir conseguir título de constructores o de pilotos o a lo menos hacer un doblete y bueno ha mejorado mucho el Ferrari su resultado de pretemporada y y además como sabemos Ferrari ha andado mucho mejor en esta pretemporada en Jerez como sabemos el primero que lideró fue Sebastián Fettel y después fue Kimi Raikkonen Sebastián Fettel lideró en los dos en las dos tandas y en la última, la cuarta y la última lideró Kimi Raikkonen eso es la información que dice esta noticia así que felicitaciones a mi escudería favorita la Fórmula 1 así que espero que tengan buenos resultados en esta temporada bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 cambio y fuera, adiós no tengo nada más que decir